¿Cuántos tienen fiesta? Todo está preparado para la gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan satia en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan satia en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclados, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan satia en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan satia en la presencia del Señor Levanta tu grito de jubilación Cristo es mi fiesta Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclados, los reclados, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan satia en la presencia del Señor Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si tienes una fiesta, levanta tu grito de jubilación Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan satia en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan satia en la presencia del Señor Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción La palabra de Dios, nos enseña a alabar al Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan satia en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, tan satia en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu palabra, alumbra mi camino Tu promesa, me da seguridad Tu consuelo, le da aliento a mi vida Tu perdón, me da la libertad Cantaré Cantaré Contando tus grandezas Y diré Cuán grande es nuestro Dios Si Come on Grande es nuestro Dios 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 Grande es el Yo le serviré, por su infinito amor. Tu palabra, alumbra mi camino. Tu promesa, me da seguridad. Tu consuelo, le da aliento a mi vida. Tu perdón, me da la libertad. Cantaré, contando tus grandezas. Y diré, cuán grande es nuestro Dios. Sí, dilo. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Grande es Él. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Grande es Él. Yo le alabaré. Por sus grandes maravillas. Yo le serviré. Por su infinito amor. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Grande es Él. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios Vamos a lavar a Dios hoy, con todo el corazón, conmigo, aquí Vamos a lavarle, vamos a cantarle, el enroque de nuestra salvación Este es el día que el Señor hizo para mí, este es el día en el que me gozaré Este es el día que el Señor hizo para mí, me alegraré, me gozaré Este es el día que el Señor hizo para mí, este es el día que el Señor hizo para mí, este es el día que el Señor hizo para mí, me alegraré, me gozaré Este es el día que el Señor hizo para mí, este es el día en el que me gozaré bien Este es el día que el Señor hizo para mí, este es el día en el que me gozaré bien, este es el día que el Señor hizo para mí, me alegraré, me gozaré bien Hoy es el día en el que me gozaré bien, este es el día en el que me doy, me alegraré, 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 me alegraré Hoy es el día de mi salvación Hoy es el día de prosperidad Hoy, hoy es el día Que hizo el Señor Cantaré Hoy es el día Hoy es el día Yo me gozaré Hoy es el día Hoy es el día Que hizo el Señor Hoy es el día Yo me gozaré Hoy es el día Que hizo el Señor Me alegraré Me gozaré Escúchalo Hoy es el día De mi libertad Hoy es el día De mi sanidad Hoy es el día De mi salvación Hoy es el día De prosperidad Hoy es el día Que hizo el Señor Cantaré Hoy es el día Hoy es el día Que hizo el Señor Cantaré Me gozaré Dime, dime, dime Hoy es el día Hoy es el día Que hizo el Señor Que hizo el Señor Es el día Que hizo el Señor Que hizo el Señor Que hizo el Señor Vamos a ser Vamos a ser ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Cúsate! ¡Cúsate! ¡Vamos pueblo! ¡Cofiésalo! ¡Cántalo! Este es el día Que hizo el Señor Me alegraré, me gozaré en mí Me alegraré, me gozaré en mí ¡Gózaré! ¡Aleluya! ¡Él es el Mesías! ¡Jesús! Nació en Belén De la forma más humilde él llegó Todos le esperaban Pero pocos le pudieron encontrar A los suyos vino y no le recibieron No pudieron entregar su corazón Más ahora ha llegado el Mesías Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey Jejuaca armazilla Jejuaca magia Jejuaca magia Jejuaca magia Jejuaca magia Hoy toca tu puerta, si le abres puedes hoy comer con él Él es el Mesías, es Jesús que vino a morir por ti Él te ama y te ofrece vida eterna, si tan solo hoy le puedes recibir Con el corazón confiesa que es el Cristo, será tu Rey, tu Salvador Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach Él es tu Rey, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach Tu Salvador ¡Alábalo! ¡Eres mi Mesías! ¡Eres mi Señor! ¡Eres mi Salvador! ¡Vamos, conmigo! ¡Eres mi Mesías! ¡Eres mi alguien! ¡Eres mi meters! ¡Eres mi energía!¡Eres mi amor! Jeshua, Jamechia, mi Salvador Mi Salvador Mi Redentor Mi Salvador Si Él es tu Salvador, levanta tu mano derecha Y di conmigo Jesús Jesús Eres mi Mesías Eres mi Señor Eres mi Salvador Y por eso hoy te exalto Jeshua, Jamechia Jeshua, Jamechia Jeshua, Jamechia Jeshua, Jamechia Mi Salvador Mi Salvador Si Mi Salvador Si Él es tu Salvador Ahora mismo, levanta tu grito de júbilo Aleluya 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 Señor, Señor Señor, levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre Tú mereces gloria Y honra Y honra Y honra Señor, levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre Grande es Dios Hacedor de maravilloso Hacedor de maravillas Y no hay otro Y no hay otro como tú Tú mereces gloria Y honra, Señor levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre, tu mereces gloria. Y honra, Señor levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre, grande es Dios, Hacedor de maravillas y no hay otro como tú, no hay otro como tú. ¡Aleluya! Dilo conmigo, grande es Dios, Hacedor de maravillas y no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, Hacedor de maravillas y no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú, Señor. ¡Aleluya! 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 Alza tus ojos hoy y mira al Señor, tu Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. En sus historias… Mi socorro. Mira si se da wish… Jehová te guardará de todo mal, Él guardará. Tu alma guardará tu entrada y tu salida Desde ahora y para siempre Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Cántalo, mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Él no dará tu pie al resbaladero Ni se volverá el que te guarda El que guarda a Israel Es mi guardador El que guarda a Israel Es mi guardador Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Cántalo, mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Si solamente tú tienes palabras de vida eternas, Señor ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida eternas, Señor Si solo tú tienes palabras de vida eternas, Señor, si no a ti Si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eternas, me has dado tu perdón ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eternas, Señor, si no a ti? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor Si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos, Señor? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos, Jesús? Si solo en tus manos, Señor, oh, sí Abrázalo, abrázalo Él está aquí hoy Él viene a ti hoy En tus manos hoy En tus manos hoy, Señor Estamos en tus manos, Señor Que hermoso que estés aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Hoy yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu luz se presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti A grabarte Yo quiero Lo anhelo Que hermoso que estés aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Me desespero por ti Sorpréndeme una vez no más No me conformo, Señor No me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Déjame estar aquí Junto a ti, mi Jesús Hoy yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti A grabarte Yo quiero Lo anhelo Sí, Señor Te anhelo, mi Padre Te anhelo, mi Señor Hoy yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Ven y toma todo de mí Lo anhelo, mi Señor Anhelo tu presencia, Señor Anhelamos estar aquí contigo Hoy levanto mi voz En adoración En adoración A ti, Jesús Declaro mi amor Aquel que me dio Los sueños Los sueños que jamás pensé Soñar Y es que nunca pensé Poder vivir Poder vivir Tan cerca de ti Jesús Jesús Nunca imaginé Poder amarte Poder servirte Adorarte Mi rey Mi rey Hoy Hoy levanto mi voz En adoración A ti, Jesús Y es que nunca pensé Declaro mi amor Aquel que me dio Los sueños que jamás pensé Soñar Y es que nunca pensé Poder vivir Poder vivir Hoy 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 Levanto mi voz En adoración En adoración A ti, Jesús A ti, Jesús Hoy Te declaro mi amor Aquel que me dio Los sueños Los sueños Los sueños que jamás pensé Soñar Levanto mi voz En adoración A ti, Jesús Hoy Te declaro mi amor Aquel que me dio Los sueños Los sueños que jamás pensé Soñar Todos los sueños que Nunca pensé Soñar Él te ha dado sueños Has vivido con Dios Una vida maravillosa Y Él te ha dado más De lo que tú has esperado Tu fidelidad Es más alta Que los montes Más profunda Que el mar Más ancha Que los cielos Tu fidelidad Tu fidelidad Permanece Para siempre No podría vivir Sin tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Sostiene mi vida Guarda mi alma Me da la confianza Me da la confianza Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es más alta Que los montes Más profunda Que el mar Más ancha Más ancha Más ancha Que los cielos Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Permanece Para siempre No podría vivir Sin tu fidelidad Tu fidelidad Sostiene mi vida Sostiene mi vida Guarda mi alma Guarda mi alma Me da la confianza Tu fidelidad Tu fidelidad Se compara Solo con tu amor No dejes que caiga Sostiene con tu mano Tu fidelidad Tu fidelidad Sostiene mi vida Guarda mi alma Guarda mi alma Guarda mi alma Guarda mi alma Me da la confianza Tu fidelidad Jesús, se compara solo con tu amor, no dejes que caiga, sosténme con tu mano, Jesús, sosténme con tu mano. Jesús, se compara solo con tu mano, Jesús, sosténme con tu mano. Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame, abrázame. Abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. Abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame Espíritu Santo ven Y abrázame, te lo pido Abrázame, abrázame Espíritu Santo ven Y abrázame Levanta tu voz Abrázame Señor Abrázame, abrázame Espíritu Santo Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Espíritu Santo Ven y abrázame Ven y abrázame Abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Abrázame Abrázame, abrázame Espíritu Santo ven Y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Abrázame Espíritu Santo ven Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Hoy el Espíritu de Dios Él está aquí Él está aquí Y hoy confesamos Que tu presencia nos liberta Dios Aleluya No moriré Yo viviré Y contaré las obras de Jehová No moriré Yo viviré Y contaré las obras De Jehová Mi Dios eres tú Dios mío Y te exaltaré Alabad a Jehová Porque Él es bueno Porque Él es bueno Porque para siempre Tu misericordia No moriré Yo viviré Y contaré las obras de Jehová Jehová No moriré Yo viviré Yo viviré Y contaré las obras de Jehová Mi Dios eres tú Dios mío Dios mío Y te exaltaré Alabad a Jehová Alabad a Jehová Porque Él es bueno Porque Él es bueno Porque Él es bueno Porque Él es bueno Porque para siempre Tu misericordia No moriré Yo viviré Y contaré las obras de Jehová No moriré Yo viviré Y contaré las obras de Jehová Por eso yo te canto Por eso yo te adoro Desde lo más profundo De mi corazón Cántale un cántico nuevo Que venga desde lo más profundo De tu corazón Cántale un cántico nuevo Un canto de tu corazón Cántale, cántale Que se oiga el pueblo Cantarle Que se oiga el pueblo Decirle te amo Señor Te amo Te amo Te necesito mi Señor Cántale, cántale Cántale un cántico nuevo Con un cántico nuevo Desde tu corazón Desde tu corazón Cántale, cántale Adorale 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 Que se oiga la voz del pueblo Que se oiga la voz De los redimidos De los redimidos del Señor Cantándole Adorándole Adorándole Cántale un cántico, cántale un cántico nuevo Que en todas las naciones le alaben Que en todas las naciones te canten un cántico nuevo Gracias por ver el video